Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en una motito, nadie se logra apreciar, tengo que mejorar la cámara y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que de la IGM Cafe Racer 170. La moto más vendida de IGM del país. Comencemos. Amigas, ya subidos en esta moto, vamos a hablar de esta belleza que está un poquito sucia pero no hay mal que dure 100 años en mi cuerpo que la racista. Y empecemos hablando de sus indicadores, tenemos la llave, direccionales, altas, izquierda, derecha izquierda creo que no prende, derecha sí, indicador de neutro, indicador de velocidades vamos a ver aquí, primera, cuando quiera, segunda, tercera, cuarta, que no quieren entrar en cuarta eso y quinta, ahí están a cinco velocidades, vamos a darle neutro, ahí sí. ¿Qué tenemos alrededor? Tenemos este que su aceite, su freno de delantero es de un cáliper ahí se puede apreciar, indicador de direccionales, pito, sipita, para lo que es las luces, altas, bajas, fogonazo, obviamente el encendido, que ya ahorita más adelante le hemos de ceder, embrague y freno y adicionar a eso, como yo lo mencioné en anteriores videos, IGM siempre trae accesorios que permiten, pues, que dé una mayor comodidad al motor, una mayor comodidad al acompañante. Ahora sí, después de dar mis impresiones, vamos a hablar acerca de esta motito, como ven, le hemos hecho un diseño de calavera, muy bonito, sus retrovisores, que ya se dan cuenta, uno ya no tiene, no es que me agraden mucho ese tipo de retrovisores, más sin embargo, es el estilo que marjan las motos de Café Razer. Estos direccionales bonitas, ¿para qué? Como les decía, un freno de disco generado por una mordaza, presión, barras normales, doble barra laterales, pito, todo bien hasta el momento, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a hablar de ese motorcito tan bello que vemos ahí. Aquí tenemos un motor COHC 169 centímetros cúbicos. Este es generado a cadenilla, tiene cuatro válvulas, es a cuatro tiempos, ¿no? Tiene dos válvulas, es a cuatro tiempos, leve, como ven, su catarina es pequeña, de solo 12 Nm de torque, 14 caballos de fuerza. Sus diseños, pues, en acabados son bien bonitos. Este motor, al ser COHC 9A1, permite la entrada de eco y, a su vez, super. No genera un rendimiento mayor, pero sí, algo que tengo que contar es que tiene un contramanillar, lo cual le permite, pues, este, perdón, una contrapesa. Lo cual le permite, pues, que no tenga mayores vibraciones y se nota a la hora de viajar. Su estilo es cómodo, bastante cómodo. Y puede llegar a, cuenta con su agador, lo podemos ver aquí. Su agador bien bonito. Puede llegar a generar hasta 120 km por hora, según el fabricante. Se le puede llegar a sacar más con otras modificaciones, más sin embargo, uno que es pesado no puede llegar a generar ese tipo de velocidades, ¿no? Sus llantas RIN 17, 110, 80 y 120, 110, 70. No son llantas tan grandes, pero sí son bastante bonitas. Estas son con las que viene el fabricante, no se les ha cambiado nada. Sus direccionales traseras también y su foco que permite una mayor movilidad. Se ve, se alza. Acá también podemos ver más a detalle el motor. El carburador PZ27. Recomiendo un PZ30, pero un PZ27 está bien. Encendido a pedal y como vieron eléctrico, que ya ahorita la vamos a prender. Esto es un adicional que le hemos hecho con cordial las luces, porque no tiene medias, solo tiene bajas y altas. Entrada de aire, no sé si se logra apreciar por aquí. Se podrá ver la entrada de aire tradicional. Aquí se le puede cambiar también por una entrada un poquito más grande. Su capacidad de litros es de un 1000 ml. 1500 dice, pero no, 1000 ml está más que bien. 1050, perdón. Y ahora vamos a pasar a ver cómo se escucha esta belleza, ¿no? Bueno, para eso vamos a activar el switch. Como bien no tiene conectores, así como las motos clásicas. No cuenta con un cota corriente, pero sí contamos con un encendido eléctrico. Está caliente el motor, pero sinceramente esta moto prende una necesidad de acelerarla ni nada. Y ahora vamos a pasar a escuchar cómo suena esta belleza. A mi gusto suena bastante bien y es una moto muy linda. Sinceramente ya entiendo por qué es la motocafe racer más vendida del Ecuador. Veta con unos detalles muy bonitos y su nueva conducción es un tanto elegante. Conmigo ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Como ven en la parte de los directos les estoy indicando lo que son sus fichas técnicas, alguna duda o sugerencia que quieran comentar, estén bienvenidos. Esto ha sido todo por mi parte, nos vemos la próxima semana con un video de nuevo. Nos vemos, ecuarrayas. ¡Suscríbete al canal!